Música Uh, buenas buenas muchachitos de Youtube Aquí FedeXX58 trayendo un nuevo video En este caso, como saben, los sábados hago un podcast donde hablo de anime y de juegos En este caso es un tutorial sobre algo relacionado al manga y al anime En el anime Japan 2020 ya se está publicando las votaciones para poder animar uno de estos mangas Que es una lista de 100, que son unos cuantos bastante conocidos Y que, bueno, el que se haga más votado tendrá su animación Y es algo bastante importante porque hay un montonazo de mangas que se merecen animación Y no salen, y no salen, y no salen Entonces esto es la oportunidad perfecta Para poder votar van acá a la parte de este botón rojo que resalta justo debajo del 100 Y le dan, si quieren pueden traducir la página y acá mismo dice votar En la segunda página ponen su género, masculino o femenino Y acá ponen su edad, menor de 10, 10, bueno, mayor de 10, mayor de 20, mayor de 30, etc, etc, etc Y después acá tienen el listado En este caso, como ven, yo estoy votando ahí por el 33 Van a ver este listado, yo se los voy a dejar el link en la descripción para que lo tengan Y acá tenemos, por ejemplo, el manga de Komisan, que es por el cual voy a votar Aunque hay varios mangas que están bastante interesantes Pero entre todos los mangas que hay acá, el que quiero haber animado definitivamente sería el de Komisan Bien, y al final van a poder votar por la encuesta Esta información fue obtenida de la página de Silhut Que también publicó la lista de mangas También hizo este tutorial que están viendo Yo estoy haciendo la versión en video basada en lo que él dijo Y que bueno, lo comprobé traduciendo la página Así que no hay mucha ciencia detrás de esto Así que un agradecimiento para Silhut Y si quieren, en la descripción van a tener el link de esto, de la página El listado completo de los 100 mangas a votar Y la página de Silhut, por si le quieren dar un like Yo sigo esta página de hace un tiempo Por cierto tipo de publicaciones y varias páginas de anime más Así que si tienen alguna duda, déjenlo en comentarios Y si no, hasta el próximo video Bye bye ¡Gracias! ¡Gracias!